Yo pongo en responsabilidad al señor Román de la Cruz Luna, director de obras públicas, que vino con prepotencia a derrumbar este árbol que ya tiene más de 32 años que nosotros lo cuidábamos. Y lo responsabilizo de todo. Y también le pido al hecho ayuntamiento que ponga cartas en el asunto. Vecinos de la isla de San Isidro, encabezados por la señora Rosa Isabel Cruz Coch, denunciaron el ecocidio que el director de obras públicas del ayuntamiento de Palizada, Román Guillermo de la Cruz Luna, provocó al derribar cuatro árboles de ornato a la vera del río Viejo. Señalaron que pese a las súplicas de la gente, el funcionario municipal, a quien acusaron de prepotente, atentó contra estas especies de árboles que por más de 30 años habían sido cuidados por los pobladores, además de que doña Rosa fue atacada por abejas africanas que se encontraban en uno de los árboles, por lo que pide la intervención de las autoridades ambientales. Y él no tenía derecho por qué derrumbar este árbol. Y le pido a la sermana que ponga cartas en este asunto porque dejó atravesado este árbol que fue derribado, lo dejó atravesado a medio del río, a donde hoy los pobres pescadores que se buscan el sustento, ¿dónde van a pasar? Y él dice que no lo va a quitar porque no lo va a quitar y ahí lo va a dejar. Con imágenes e información de Juan Vargas, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!